¡Suscríbete al canal! 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 Genial, me acuerdo que ella era la que Una vez grabaron los drones Bien, vamos a irnos para arriba Y en esta parte Mira, siento que está en el closet Mira, si vamos a la casa de Stan Tal vez en su closet está John Travolta No lo sé, ahí está, tenemos a Craig Tucker, perfecto Y vámonos que necesito salir Vamos a irnos para afuera, muy bien Perfecto, nos salimos Y vamos a ver, en esta parte En las canchas No, aquí no hay nada, oh genial, ahí está Santa Claus A ver, mira, oh bien Tenemos al alien, perfecto Eso es muy bueno, tenemos al alien Bien, vamos a irnos para arriba Y en la parte de aquí tenemos a Santa Genial, tenemos a Santa Claus Perfecto, ah mira, ahí está el cerdito De este Garman Bien, vamos a tomar al cerdito Perfecto, bien, me acuerdo que Este tenía un bebé con un elefante, si no mal Recuerdo, y vean, aquí está Bien, tenemos a Dog Pooh Petusky, genial Y listo, bien A ver, aquí es una parada De gasolina, no sé Parece eso, no, ah no, son unos Contenedores, si bien, tenemos Ah, pensé que era Randy Pelón Pero no, es Jack Tenorman Genial, vamos a ver Tenemos otro más Eso es buenísimo, chicos Eso es buenísimo, bien Vamos a irnos por acá Mira, me voy a los tejados Porque siento que de repente Puede ser algo Ah, mira, aquí está el café de Tweak Bien, vamos a ver Tenemos a este chico Que es un, mira Oh, genial, tenemos al Lord Tenemos al Lord No, qué bien Oye, ese sí estaba escondido, eh A ver, en el techo Oh, genial, mira Tenemos a Kenny De Iron Man Genial Les digo que ahí Kenny siempre oculta su cara Bien, vamos a ver Perfecto Vamos por esta parte Y mira Ahí hay alguien Pero ya lo tengo recolectado Pero aquí Oh, esa es la casa Genial Mira, este Tenemos un canadiense Bien Harry Gins Bien Esa es la casa de Token Porque Token era rico Tenemos a Steve Black Vamos Vamos a tomar a Misterion Y aquí atrás está Token Lo acabo de ver Vamos a tomar a Token Perfecto Vamos a ver Aquí arriba no hay nada Parece que no No puedo entrar a la mansión No lo sé No, no No se puede entrar a la mansión Perfecto Bien, vamos a irnos por aquí La cuchara tampoco Y aquí en la esquina Pueden ver Que tenemos A su esposa Aquí tenemos al Al tío de Eric Hartman Bien A Loli Genial Que se escapa Con el asesino serial Bien, vamos a ver Oh, casi Me he caído Bien Vamos a subir Perfecto Subimos Y tenemos a Human Kite Ok Vamos Que ahí está perfecto Era este Butters Bien Vamos a ver No hay nadie más en el centro comercial Tan grande que está Y no hay nada Pero sí se puede entrar Al centro comercial Se puede entrar bien Vamos a ver Mira, dice que tenemos cuidado Con los ladrillos Ok Vamos a ver Ahí estamos Pasamos por acá Y vamos Un legendario Un legendario Les Claypool Ok Bien Ese es de los más legendarios Genial Buenísimo Ok Vamos a ver Hay que tener cuidado Solamente De no tocar los tabiques Listo Y ahí está Perfecto Vamos a ver Entramos aquí Vamos Nos pasamos por esta parte Y toma Que tenemos otro legendario Genial Chicos Estamos sacando bastantes legendarios Eso es muy bueno Eso es todo lo que hay en el centro comercial Mmm Sí Creo que sí Para este lado no hay nada Ok Bueno Está bastante bien Tenemos legendarios Eso me alegra un montón Y frente al centro comercial Tenemos A Ah bien Una canadiense Bien Elsie Kings Perfecto Oye Ya tenemos muchos ¿Eh? ¿Cuántos tengo? Eh No sé No hay un número que me diga ¿Cuántos tengo de todos? De momento no Ok Bien Me encuentro En esta parte de la ciudad Y aquí He visto que puedo entrar a las casas Así que vamos a ver Ingresamos a esta casa Perfecto Vamos a ver Aquí no hay nadie en la parte de abajo Vámonos para la parte de arriba Y tampoco veo a nadie en la parte de arriba Bien Vamos a salir A la otra habitación Y toma Bien Tenemos a Tweak Perfecto Vamos a la siguiente casa Bien Vamos a ingresar Y toma Genial Tenemos a Betsy Donovan Tenemos a Ranger Donovan Y en la parte de arriba Vamos a ver A quien tenemos Aquí no veo a nadie Vamos a ir por acá Y aquí tampoco veo a nadie Así que vamos para la siguiente casa Genial Vamos a ir para otra casa más Vamos a entrar a esta Bien Tenemos esta casa de aquí Bien Abajo no hay nadie Abajo no hay nadie Vamos para arriba directamente Y en esta habitación no hay nada Y en esta habitación Que no hay nadie Entonces Bien Vamos a checar Estas casas de aquí Vamos a checar esta primer casa azulita Y bien Tenemos a Wendy Testa Burger Genial Esto es muy bueno A ver Vamos a irnos ahora para la parte de arriba Y no sé si hay algo más Si este es su papá O algo por el estilo Pero vamos a ver No No hay nada Ok Bien Vamos a salir Vamos a esta parte Nos salimos Y vamos a la siguiente casa En el garaje no hay nada Solamente para checar No El garaje no tiene nada Bien Vamos a entrar a esta casa Y vamos Que tenemos A esta chica Karen Karen McCornick Que es la hermana de Este Kenny Y vamos a ver Oh genial Bien Tenemos a Stan Sin Sin sombrero Eso es bueno Vamos a ver Para arriba A ver Perfecto Aquí no habrá nadie No Aquí no hay nadie Vamos a checar El que sigue Y Ok Bien Ah mira Aquí tenemos uno escondido Bien El agente Tucker Bien Eso es bueno Ya estoy encontrando raros Tenemos 77 De 113 Eso es muy bueno Y vamos para El que sigue Vamos a ver Aquí Será que hay alguien Vamos a ver Es que hay casas vacías Acabo de descubrir eso Que hay unas casas Que no tienen nada dentro Pero aquí tenemos A Lola Genial Tenemos a Lola Bien Que bueno que encontré ese Y este cuarto También se encuentra vacío Bien Vámonos ahora para abajo Necesito checar Otra casa más Bien Vamos a la casa amarilla Y vamos a ver Quien está en la casa amarilla Genial Esta creo que es la de Cartman Si Esta es la casa de Cartman Sabia Ah no No Es la de La de Stan Pero yo recuerdo que la amarilla Es de Cartman Ok bueno Puede ser algo distinto Y vamos a ver Este chico Es el pelirrojo Si 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 Vamos a ver Tenemos a Dougie Que era el amigo De Oh genial Vean Tenemos a Kyle Pero sin sombrero Genial Esto es increíble Bien Aquí si hubo muchos En esta casa Perfecto Eso fue muy bueno En la cocina No hay nada más No Nada más escondido Y que tal vez Está Cartman gordo O algo así No sé Bien Vamos a entrar ahora A la casa morada Y Vamos a ver Aquí está el papá De Butters La mamá de Butters Y arriba Vamos a ver Si tal vez podemos encontrar Al señor Chaos Vamos a ver Ah mira Está Está Butters Normal Aquí le ponen Mantequilla Bien Vamos a entrar al siguiente cuarto Y no Ya no hubo nada Perfecto Bien Oye Estamos encontrando muchísimos Tengo ya 84 Bien Estamos en el lobby principal Vamos a ver Esto de aquí Ok Hay una casa chiquita Pero Esto que es Es el creador No Si creo que es el creador Bien Vamos a irnos por acá Y acá hay más casas Bien Oh genial La parada de autobús Bien Bien Tenemos a Kyle Schwartz Que era el primo judío Bien Vamos a ver En esta parte Bien Toma La casa de Cartman Tenemos a Cartman sin sombrerito Perfecto A ver Aquí no está su mamá Ah no La mamá ya la habíamos encontrado No creo Si creo que si Vamos a ver Aquí tenemos a Brimi Genial Y vamos a ver En esta parte No Ya no tenemos nada No Puede ser Chicos Ok Vamos a ver En esta parte No hay nada Ok Bien Vamos a salir de por aquí Vámonos para la otra casa Y Esta es la casa Creo que está Si no mal recuerdo Ajá Esta si era de Kyle Sabía Sabía Aquí tenemos a Sheila La señora Y vamos a ver Arriba en el cuarto No hay nada En este no Vamos a checar el otro rápido Y no hay nada Pero no Este Este Kyle Ya lo había encontrado O sea A él ya lo habíamos visto Así que bien Genial Vamos a entrar a esta casa Aquí Mira aquí está Kyle Aquí está Kyle Pero Kyle versión normal Bien El señor mojón Aquí está el señor mojón Bien Tenemos Ah bueno Pero es un señor mojón raro Bien Vamos a entrar a la casa de al lado A la que sigue Y vamos Bien Tenemos a Shelly Perfecto Bien Vamos a ver No hay nadie aquí No Vamos a checar en la parte de arriba A ver Aquí no hay nada Tampoco Y en esta parte Ah mira aquí tenemos al abuelito Bien Tenemos al abuelito De Stan Genial Eso es bueno Bien Ya tengo 93 Ya tengo 93 Cada vez vamos avanzando más bien Aquí tenemos Ah Al que creían que era terrorista Genial Vamos a ver Atrás no hay nada En esta parte no Por aquí tampoco Y nos queda entrar a esta casa Pero Toma Bien Tenemos al señor gatito Que era la gata de Este Cartman Bien Vamos a entrar a esta casa Tal vez en esta casa no hay nadie Eso es lo que estoy pensando Porque ahí estaba el gatito al lado Puede ser Pero no queda más que revisar Vacía Y Genial Toma Tenemos a Stan March Genial Perfecto Ok Oye Estoy encontrando los que son fáciles Pero no están tan fáciles Están bien escondidos Y si vamos hasta acá Acá está la parte pobre de la ciudad Y en la parte pobre Encontramos a Kenny En su versión normal Aquí está la mamá de Kenny Y vamos a ver Y vamos a ver que en el techo Está Scott Malkinson Era el que tenía diabetes ¿No? Creo Bien Vamos a entrar aquí Y no me dejó entrar a la casa de Kenny Yo quería entrar a la casa de Kenny Pero no me ha dejado Bien Vamos a checar Mira aquí está Pete ¿No? Sí ahí está Pete Genial Vamos a ver Por acá No hay nada más Tengo ya 100 Ya los últimos siento que van a estar algo más difícil Genial Aquí tenemos en el árbol a Henrietta Y por aquí tenemos al papá de Kenny A Stuart Genial Vamos a ver Acá no hay nada No Creo que casi no hay nada Bien Vamos a checar Mira Esto ya se empieza a poner difícil Ya que tengo 100 Ya es algo más difícil la verdad Bien Estoy checando nuevamente los lugares Así que vamos a ver Aquí no puedo entrar No La iglesia nunca probé Si podía entrar bien Vamos a ver si puedo entrar a la iglesia Bien A la iglesia sí se puede Así que vamos Ahí está Vamos a ver Genial Y toma Tenemos a Jesús Como un personaje legendario Bien Eso es bueno Ok Bien Vamos a entrar por aquí Bien Acabo de venir por acá Del lobby Para la parte derecha Y vamos Que bien Este personaje era de los más fáciles Pero no sé No lo había visto Bien Vamos a ver En el techo de la casa roja Tenemos a Tuajin Y era la casa donde estaba Cartman O sea No sé por qué no lo había visto Y bien Me encuentro justo aquí En el lobby Y acabo de ver Que si nos fijamos Un poquito más para atrás Pueden ver que aquí tenemos Ese personaje que ya habíamos encontrado Pero si ven Pero si ven al lado del pinito Que está justo aquí Como para caerte del mapa Encontramos a Nathan Que es uno de los personajes épicos Y sí O sea Ya nos faltan muy poquitos Me estoy fijando A ver si por aquí abajo No encontramos alguno más Y al parecer No No hay alguno Que esté como Justo escondido Abajo del mapa Así que vamos A seguir avanzando Vamos a irnos por aquí Y vamos a checar Solamente el índice Y vamos a ver en esta parte Bien Nos falta el profesor Chaos Que pueden verlo por aquí Y nos faltan Los papás de Jimmy Y obviamente Jimmy Para encontrar a Jimmy Va a ser muy fácil Ya vi que en la pista Nos dice que hay una casa amarilla Y no habíamos revisado Esta casa amarilla Que si se dan cuenta Pueden ver que la casa amarilla Está justo en la parte De las canchas Así que vamos a checar Aquí adentro Y bien Aquí tenemos a un nuevo personaje Nada más voy a revisar arriba Si Jimmy no está arriba A ver bien En esta habitación No se encuentra Bien Vámonos a la habitación Que sigue Y al parecer También en esta No se encuentra Jimmy Entonces arriba no está Ok Miren Ah miren Ahí justo en la esquina Ahí se encuentra Perfecto Bien Así que vean Para que recuerden Es la casa que se encuentra Justo en la esquina Así que vamos Tomamos al papá de Jimmy Bien Vamos a ver Ahí lo tenemos Tomamos a la mamá de Jimmy Y tomamos a Jimmy Perfecto Ya con esto Tenemos a estos personajes Y pueden ver Que tenemos 109 De 113 Así que vámonos Para las vías Donde se encuentra La parte pobre Y aquí en esta parte Pueden ver que al final De las vías Como a donde va a terminar El mapa Aquí está la casa de Kenny Aquí se encuentra Kenny Nos vamos para esta parte Y allá al fondo Pueden ver que se encuentra El hermano de Kenny Ahí lo tenemos Bien Ya tenemos a su hermana A su hermano Y a sus papás Así que ya tenemos A estos personajes Perfecto Y bien chicos Pues me vine Acá Mira aquí Donde está la casa roja Luego la verde Luego la café Aquí atrás He visto que se encuentra El Dr. Kaus Así que vamos Que lo recolectamos Y ya estamos muy cerca Tengo cuántos 111 de 113 Genial Y bien chicos Aquí pueden ver Que está la casa de Token Y aquí está El cine Y en estos árboles He visto que se encuentra Toma Tenemos a Chef El legendario Chef Eso es buenísimo Y aquí pueden ver Que está El Mira aquí Están estas casas Aquí está El centro comercial Y aquí está El El gobierno Y en esta parte Pueden ver que encontramos A Cha Toma De los niños Del campamento de gordos Ok Bien No puede ser Y con eso Completamos Y tenemos los 103 Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Dígan su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto La verdad Estuvo bastante Pero bastante divertido Me gustó mucho el juego La verdad Está bastante bueno Así que espero les haya gustado Conseguimos a los personajes legendarios Así que espero les haya gustado Tenemos los 113 De 113 Y sin más que decir Me despido Adiós